En forma especial de nuestro compañero Marcos Matías, agentes de la División de Seguridad Ferroviaria de la Policía Nacional, realizaron un operativo en diversas estaciones del Metro de Lima, logrando la captura de varias personas con tarjetas adulteradas. Estas mafias de los tarjeteros utilizan a madres, ancianos y hasta niños para cometer sus delitos. Son millones de soles robados al Estado por una mafia que ha penetrado el sistema informático de la línea 1 del Metro de Lima. ¿Qué tanto me firma? ¿Soy bonito? Me han agarrado una vez y con eso de ahí ya estoy trabajando con las legales. De enero a la fecha se han incautado más de 400 tarjetas anómalas e intervenido a más de 106 personas por el delito de fraude informático. Bueno, yo no soy el único donde todo el mundo hace estas cosas. En exclusiva, el trabajo diario de la División de Seguridad Ferroviaria de la Policía Nacional. La central de cámaras, El Ojo Desde el Cielo, captó a John Milton Cárdenas Zipán, alias Chato, en plena faena, quien el pasado 11 de enero cayó en complicidad de otro sujeto con 35 tarjetas en la estación San Carlos, en San Juan del Urigancho. Los chicos están en el colegio. Sí, están estudiando. ¿De dónde, pero de qué comer? De nuevo, para volver a delinquir, pucha, que de nuevo me voy a ir preso. Tras ser intervenido, se confirmó en Ventanilla que alias El Chato tenía tarjetas adulteradas. Esta tarjeta tiene un saldo actual de 450 y una última carga de 10 céntimos. Esa mente es presuntamente no mal. Estas tarjetas son presuntamente no mal porque tienen la última carga de 10 céntimos, pero un saldo de 450. ¿Tiene antecedentes? No, no, no. Como le digo, la gente no, por los antecedentes no da trabajo y, bueno, nos recorciamos así. Junto a alias El Chato, también cayeron estas dos mujeres con antecedentes por el mismo delito. Me han agarrado una vez y con eso de ahí ya estoy trabajando con las legales. No, pero mis tarjetas son buenas, no son malas. ¿Y por las dos veces que han caído antes? Anteriormente. La intervención se llevó a cabo en la estación María Auxiliadora. Se está alterando el sistema informático y se está afectando directamente al patrimonio económico del Estado. El pasado 28 de febrero, Christopher Giuseppi Carmona James se convirtió en velocista tras ser intervenido con tres tarjetas con saldos ficticios. Lo persiguen a pie los agentes de inteligencia de la policía ferroviaria. El hecho ocurrió en la estación Parque Industrial en Villa El Salvador. 24 horas después, era sentenciado a dos años y seis meses de pena privativa de la libertad. Muy aparte del personal policial que se encuentra debidamente informado y presente en estas 26 estaciones del Metro Lima, contamos con personal de civil, contamos con un grupo operativo que realiza intervenciones durante la prestación del servicio. Ahora observe a esta mujer que tras ser descubierta, pretende deshacerse de las pruebas arrojando la tarjeta a la basura. Ella responde al nombre de Estefanía Benítez y su intento por librar culpa fue en vano. Las tarjetas regulares se pueden recargar de 20 céntimos hasta 100 soles. Ahora, cuando se interviene una tarjeta que sobrepase estos montos, ya se convierte en irregular, en ilegal. La denominación que se da es anómala. Las mafias utilizan a madres solteras, personas de la tercera edad y hasta menores de edad para engordar sus bolsillos con dinero que le roban al Estado a través del delito de fraude informático. Se les ha incautado 51 tarjetas del Metro de Lima, de la línea 1 del tren eléctrico. 30 tarjetas adulteradas fueron encontradas en su poder. En una ocasión intervenimos una persona que tenía una tarjeta que registraba un saldo de 3 millones de soles. Finalmente, nos comunicamos con la línea 1 del Metro de Lima, el MTC y el ATU para conocer cuál es la real afectación económica que estas organizaciones criminales le han generado al Estado. Pero no obtuvimos respuesta. Lo real es que los tarjeteros son sólo la punta del iceberg. Detrás de ellos operan hackers que inflan sus bolsillos transformando dinero ficticio en real.